...sobre la construcción de un nuevo parque eólico. A veces nosotros hablamos de que la economía, la coyuntura, no es la mejor dentro de nuestro país, pero este tipo de información nos demuestra que la transición energética sigue su camino y además que empiezan a entender el concepto de descarbonización. Cuando digo descarbonización, vamos a hablar con Mariana Iribarne, gerenta de Relaciones Institucionales de YPF Luz, para que nos cuente de este anuncio que el viernes realizaron con cementos Avellaneda sobre la construcción de un nuevo parque eólico en Olavarría. Mariana, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Gracias, Pablo. Un placer estar acá. Gracias por atendernos. Entendemos que estabas en una reunión importante, pero te hiciste un huequito para contarnos de este anuncio tan importante y que sigue avanzando en función a la transición energética y yo digo también al tema de descarbonización de grandes empresas, ¿no? Sí, correcto. El viernes tuvimos el placer de anunciar junto a Cementos Avellaneda el inicio de la construcción de nuestro sexto activo renovable. Nosotros tenemos 497 megavatios de capacidad instalada ya operativos, otros 155 megas de un parque eólico que estamos construyendo en Córdoba y este va a ser nuestro sexto activo y es un parque eólico de 63 megas que estamos instalando en Olavarría, ¿no? La particularidad de este parque eólico es que... La particularidad de este parque eólico, disculpame, es que, digamos, parte del parque, cuatro aerogeneradores, van a estar destinados al autoconsumo, digamos, al autoabastecimiento de Cementos Avellaneda y el resto van a ser, digamos, comercializados por ITF Luz para el mercado a término de energías renovables y avanza en esto que vos mencionabas de la descoorganización. Por un lado, la transición energética, el compromiso de Cementos Avellaneda de 47% de su energía va a ser renovable, abastecida por este parque y nuestro compromiso, por supuesto, es continuar proveyendo a la industria argentina con energía renovable, ¿no? Para que pueda ser más competitiva y sostenible en largo plazo. Mariana, pasamos en limpio. Son nueve aerogeneradores que van a tener una potencia instalada de 63 megawatts. Es así, ¿correcto, no? Correcto. Estos van a ser probablemente, entendemos, de los aerogeneradores más potentes del país. Los que estamos instalando en Córdoba en este momento son de 6,2 megavatios cada uno. Estos van a ser de 7 megavatios cada uno. Así que tienen 200 metros de altura con aspa, incluida, ¿no? Torre más aspa, son unos bichos grandes, digamos. Esto también demuestra que la energía eólica o las energías renovables van, como quien dice, mejorando su tecnología y hoy ya que cada aerogenerador entregue una potencia de 7 megavat, muestra el avance también en todo lo que es las renovables, ¿no? Sí, definitivamente. Tenés menos equipos, menos impacto en transporte, en una cantidad de cuestiones. Son equipos más grandes, pero como decís vos, casi que duplican la potencia de los primeros aerogeneradores que nosotros instalamos en Manantiales Verdes. Así que en ese sentido está habiendo un avance tecnológico. Además, los factores de capacidad en Argentina son muy buenos. El factor de capacidad es el porcentaje del tiempo que el aerogenerador está funcionando y son excelentes en la Patagonia, por supuesto, pero son muy buenos también en Provincia de Buenos Aires. Entonces, eso hace que cada equipo eólico que se instale en Argentina tiene un factor de producción muy bueno, mucho mayor que el promedio mundial, ¿no? Y en la información que nosotros tenemos nos llega es que este parque va a abastecer el equivalente a unos 72.000 hogares, evitando la emisión de casi 120.000 toneladas de CO2 al año. Eso es correcto. Es exactamente lo que se estima, digamos, que vamos a poder, o sea, la energía que vamos a producir va a generar ese ahorro de CO2 si esa energía se estuviese, digamos, generando con energía térmica, ¿no? Mariana, nosotros vemos avances en esta transición energética en un contexto económico que no es de los mejores, pero vemos que despacito se sigue avanzando en materia de energías renovables. ¿Esto vos lo ves como una cuestión de mercado o también ves que ayuda, además de los costos que puede traer aparejados o la baja de costos que puede traer aparejados la compra de energía a término, sino que hay un gran compromiso de la industria por entender la descarbonización, por entender que hay que impactar menos climáticamente? A ver, creo que es una combinación de factores. Por un lado, es económicamente viable y por otro, sí hay un compromiso grande de las industrias en este sentido. En el caso de Cementos Avellaneda, ellos tienen un compromiso 20-30 de tener un 45% de su matriz abastecida con energías renovables. Y como sabemos, eso está por encima de lo que determina, digamos, la ley argentina. Entonces, ese compromiso está y es lo que también hace viable que estos proyectos se realicen. Esto que anunciamos el viernes, la verdad que es el resultado de un trabajo conjunto bastante particular, de más de un año de trabajo en un desarrollo conjunto junto con Cementos Avellaneda, Cite Feluz y Cementos Avellaneda. Entonces, parte del compromiso por la transición energética de esta empresa que quería buscar una solución de autoabastecimiento en la puerta de su... en el lugar donde opera, ¿no? Y ahí tu relato marcaba algo muy importante. Es un proyecto que se viene, como quien dice, amasando hace más de un año. Es decir, que estas decisiones son estudiadas, consensuadas, empezando a entender que a futuro la compañía tiene que tener compromisos, tiene que tener rentabilidad, porque esto es el primer objetivo que tiene que tener una compañía para poder subsistir, pero entendiendo también que el medio ambiente ya es transversal a su operatoria y no es una decisión de todos los días, que se toma de un día para el otro. Es una decisión que se viene trabajando en conjunto y que lleva un año. Y ahora, ¿cuándo va a ser la puesta en marcha de este proyecto o cuándo comienzan las obras? Bueno, nosotros vamos a empezar con la obra inmediatamente, suponemos que la primera movilización, digamos, de equipos y demás va a ser a fines de mayo, junio, y la puesta en marcha está planteada para el primer trimestre del 20-26. Es decir, que lleva casi un año... Sí, entre 20 y 22 meses, dependiendo de algunas cuestiones, pero es decir, la situación... Pero no superaría los dos años. No, no, no. Esto también está bueno traerlo a la mesa para entender que la decisión se toma en un año, se puede trabajar en un proyecto, pero también después hay dos años de la construcción, con lo cual son inversiones pensadas, inversiones que se realizan a largo plazo y que entienden de ventajas económicas por la compra de energía, pero también entienden de menos impacto ambiental. Hoy YPF Luz sigue creciendo y es uno de los brazos ejecutores de esa YPF que cambió también su manera de mostrarse en una empresa de petróleo y hacer una empresa de energía, ¿no? Sí, correcto. Fuimos, te diría, la primera de las empresas del grupo en focalizarnos en la transición energética. Hoy existe YPF Litio, YPF también está focalizada en eso y hay otras iniciativas, pero digamos, somos la empresa que hace 10 años inició este camino de la transición energética de YPF. Hoy abastecemos a más del 35% de la demanda de YPF con energía renovable. YPF es el mayor utilizador o consumidor de energía, la produce pero también la utiliza y por eso es tan importante este compromiso de la compañía por operar con energía renovable, ¿no? Exactamente. Mariana, te agradezco mucho el contacto, te dejamos en la reunión importante que estabas y queríamos mostrarle a la audiencia que se avanza fuertemente en esta transición energética con mucho compromiso ambiental. Así que agradecidos y felicitaciones por el anuncio. Bueno, gracias y seguimos en contacto. Un placer. Un placer tenerte en línea. Hasta luego. Buena semana. Y era Mariana Iribarne, gerente de Relaciones Institucionales de YPF Luz, encargada también la parte ambiental, de sustentabilidad, que nos mostraba de que las compañías tienen no solo la necesidad económica ya de consumir energía más barata, de cerrar contratos a 5, a 10 años, sino lo importante es que en el proyecto, fijate un proyecto de un año que venían trabajando y estudiando en Olavarría, en este caso la empresa Cementos Avellaneda, tiene un objetivo, cumplir con las metas climáticas, cumplir con su descarbonización. Y esto lo recalco, lo traigo a la mesa, porque hoy la descarbonización, para mí es uno de los temas principales que cualquier industria tiene que encarar al momento de desarrollar un proyecto o al momento de desarrollar su actividad. Porque el impacto climático, ya no se habla tanto de cambio climático, sino se habla de impacto climático, lo sufrimos y lo podemos medir en cualquier actividad industrial que se desarrolle, no solo en nuestro país, en el mundo. Fíjate que hoy todos hablan de descarbonización, Melga. Sí, es cierto. En la industria es la palabra, digamos, ¿no? Y esa palabra es la entrada a entender tus objetivos ambientales, climáticos, pero también entender que hay un compromiso con la sociedad, un compromiso con tu objetivo de poder hacer una actividad rentable, pero con un compromiso ambiental y climático. Por eso después de la pausa...